¡Venga! Si hay que reparar los micrófonos, ya está listo. Gracias. Gracias. Bueno, felicidades. Felicidades por este día increíble. Gracias por la invitación. Vamos a pasarla... como debe ser. Venga, bro. A tarde. ¡Adiós! ¡Venga, bro! Vamos a pasarla con la música. Queremos que la canten... adictiva, vive el rock y lo más importante es que son todos ustedes, ¿ok? Vamos a estar juntos. ¡Vamos! 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 ¿Sabes cuánto querías, pero no crees? ¿Qué hiciste llorar? ¿Cuándo terminamos? Oh! Me perdiste la vuelta. ¡Y en ese momento te desconocí! Lo que tan malo todavía no entiendo. Por el que te perdí... ¡Por tu vida, que beso, a que te diste un poco de visión! Wow! En tus ojos te ofrecía Confiando te busque Pero te confieso que no te olvide Ahora te olvide Pero eso no quiere decir Te voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Te confieso que no te olvido sin temer Pero eso no quiere decir que te deseo No te olvides Mientras tú estoy Pero es importante si no valoras el objeto Si tú no vayas también Ya no me preguntes más después de ti No te olvide Pero eso no quiere decir Te voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir No te olvides 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 Y en el proceso estoy ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!